Música Porque la pobreza no es ofensa Yo también es igual Entre la lluvia y el miedo Música Bienvenida a los bolsos Arriba la alegría Música Bienvenida a la pobreza Y el amor es así Música Música Gracias a todos los que nos acompañan ¡Gracias! 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 En el cielo, en el cielo, en el cielo ¡Dáinelo, dáinelo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué aborrecita! ¡Campo, Perona! ¡Campo, Perona! ¡Campo, Perona! La piel no te apasiona Campo, Perona! じ wardle la piel en el cielo en el cielo ven todos las casas en la Toragua ven todos las casas en la Toragua erenorte nos jubختas ¡Suscríbete al canal! 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 En la ala de mi solana, en la ala de mi solana, se van a sacarme, se van a sacarme. En la ala de mi solana, en la ala de mi solana, se van a sacarme. En la ala de mi solana, en la ala de mi solana, se van a sacarme, se van a sacarme. En la ala de mi solana, en la ala de mi solana, se van a sacarme. En la ala de mi solana, en la ala de mi solana, se van a sacarme. En la ala de mi solana, en la ala de mi solana, se van a sacarme. En la ala de mi solana, en la ala de mi solana, se van a sacarme. En la ala de mi solana, en la ala de mi solana, se van a sacarme. En la ala de mi solana, en la ala de mi solana, se van a sacarme. En la ala de mi solana, se van a sacarme. En la ala de mi solana, se van a sacarme. En la ala de mi solana, se van a sacarme.